Muy bien Zabala, otra vez se pone el equipo al hombro, Zabala para el colo, tiro, tapo el arquero, va Pereiro, gol, 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 gol de Nacional, Pereiro, Gastón Pereiro la empujó, pero es todo de Zabala, el corazón de este Nacional hoy, tiene nombre y apellido, Diego Zabala, fue a luchar, puso el hombro, peleó, con el corazón en la mano, se la llevó, la puso para el colo Ramírez, como todo goleador, tenía el arco entre seca y seca, le quemó los guantes al arquero Vázquez, hizo un rebote largo, y entró Pereiro, en este anticipo viene, que bien le viene a Pereiro, a Nacional Bárbaro, porque no ha jugado bien, porque el partido no lo tenía tranquilo, a Pereiro le tiene que ver mucho mejor, le tiene que hacer esto, una catapulta de emociones en el corazón a Pereiro, la empujó Gastón, pasó a ganar Nacional, prácticamente la hora de este primer tiempo, la empuja Pereiro, Nacional, con Pereiro, 1 a 0 arriba, Golazo de Colo, en un partido complicado, en un partido de 37 minutos, donde Nacional no lograba desatar el nudo, tuvo sí, dos méritos, uno, el del muy buen nivel de Zabala, el otro, el de haberse instalado en el ataque en los últimos 5 minutos, buscando, presionando y machacando, a partir de una pelota parada, se quedó ahí, se quedó, y se quedó, buscó, siguió buscando, el colo, un muy buen intérprete de Zabala, y Pereiro, que tiene calidad, aunque la demuestre poco, la utilizó para una gran definición, y pasó a ganar Nacional. Partido entreverado, partido confuso, no estaba defendiendo del todo bien el tricolor, le costaba generar remates de verdad al arco, y era Zabala contra todos, era Zabala contra el mundo, era Zabala el que interpretaba los movimientos, era el Zabala que hacía jugar un poquito al resto de sus compañeros, y en Nacional si había uno, que necesitaba el gol, que necesitaba aparecer, que necesitaba tener, ese ida y vuelta con la tribuna, era Pereiro, Pereiro aprovecha un rebote, la termina mandando a guardar, y Nacional destraba, un partido bravísimo. Fútbol, por Carver. Señoras, señores, ya estamos en 49.50, esta es la última, créame que no hay más tiempo, y en el área está Noguera, en el área está Montiel, en el área va también, el Torito Rodríguez, Monseglio va a mandar el centro, hay que ponerla en la zona que quema, alguien la mete, créame que tiembla el fondo colombiano, las piolas también están temblando, mucho viento y lluvia aquí en el Gran Parque Central, ruge el parque, ruge el hincha de Nacional, es la última del partido, le va a pegar esa bala, Monseglio se fue, será esta, es sobre el final, es con el corazón, centro de esa bala, cargan todos, rebotó, le quedó a Polenta, ahí está Noguera. ¡Gol! 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 De Nacional el argentino, Noguera, Noguera, con el corazón en la mano, en el último suspiro, cuando era la cornisa, el precipicio y se terminaba la noche, se lo merecían los 30 mil hinchas de Nacional, se lo merecía la tribuna, empujaba el parque, rugían los tricolores, Nacional jugando nada, en el final se acordó y fue, con el corazón, con el alma, con lo que le quedaba, había que apuntar al argentino, Noguera, la gran figura de Nacional, luchó la pelota Polenta, define el argentino, se vuelven locos los hinchas tricolores, Nacional puntero del grupo de Libertadores, quizás sea con algo de suerte, cierto, pero por ir, en la última, por apuntar al argentino, va a ganar Nacional. ¡Golazo de Cololó! No habrá ninguna igual, no habrá ninguna, y no había, y no habrá, era la pelota del partido, era la pelota de la noche, era la que tenían que aprovechar, aprovechó Nacional, y aprovechó con sus hombres más destacados, con Zavala, el hombre del fútbol, distinguido de la noche, metiendo el centro, y con Noguera, que jugó un partidazo, definiendo, para darle lo que puede ser el gran triunfo de Nacional, jugando regular para abajo, en esta noche del parque. Con lluvia, de noche, por Libertadores, último pelota del partido, épico lo que acaba de hacer el tricolor, que cuando se animó, que cuando se soltó, que cuando jugó con el respaldo de la gente, cuando se dio cuenta que tenía que ir a buscar el partido, encontró muchas más cosas, que esperando atrás de la mitad de la cancha. Noguera, con un partido soberbio, le puede poner el broche de oro individual, el broche de oro colectivo, se lo termina ganando el bolso, es épico, y lo pone muy bien, derechito rumbo a la clasificación.